Independiente venció por dos goles a uno a Talleres de Córdoba. Abrió el marcador el rojo con este tanto de Buoso a los 13 minutos de partido. El centro desde la izquierda es de Forlán. Cuenca que deja pasar y en el segundo palo marca Buoso. Minuto 34, mucho espacio para Fernía. Que cuando llega a la frontal de la área suelta ese zurdazo. Se sube al marcador como el 2 a 0. En el 37 de la segunda parte el equipo córdobes iba a recortar distancias. El tanto de Gabriel Roth. Al final Independiente 2, Talleres 1.